Gerardo Salas es un joven trabajador. Él sí conoce tus problemas y está convencido que todos los municipios y el campo son importantes. Arleth Muñoz es una joven madre de familia. Como ama de casa, conoce las broncas que vives a diario para que el gasto alcance. Jorge López es un joven empresario, padre de familia, que como tú, ha salido adelante con trabajo y esfuerzo diario. Somos los candidatos del PAN. Estamos convencidos que por Aguascalientes, ¡todo! ¿A poco no? ¡Gracias!